Hoy vamos a hablar del vínculo. Si, bueno, mira, mientras se conecta el resto de la gente, ¿tenéis una idea de lo que es el vínculo? ¿A qué se refiere? O, bueno, ¿cómo lo describiríais vosotros? ¿Creéis que nos podemos vincular a cualquier animal? ¿Que hace falta que se den unas características especiales? ¿Que necesitamos, pues no sé, algún tipo de ingrediente mágico, ¿no? Para que surja el vínculo o que de otra manera no hace falta. Con un poquito de esfuerzo y un poquito de empeño nos podríamos vincular a cualquier persona o a cualquier animal. Vamos a pensarlo en personas porque parece que con los perros, como ellos son tan facilitadores de la relación, siempre es más sencillo establecer el vínculo por la general. Vamos a pensar con las personas. ¿Somos capaces de tener un vínculo sano, estrecho y fuerte con cualquier persona que nos crucemos o se tienen que dar una situación especial? El vínculo armonioso es con una energía equilibrada. Perfecto, ¿vale? Tenemos que tener como buena armonía, ¿no? Buena armonía con el otro ser vivo. Perro, persona, gato, pájaro, lo que sea. Pues muchas veces parece como sencillo, ¿no? Decirle al tutor de un perro es que tenéis que tener un buen vínculo. Pero no es tan sencillo como parece. Es como si cogemos a cualquier persona al azar de la calle, la metemos en casa y te digo, tienes dos semanas para tener un vínculo excelente, tener una conexión brutal y un nivel de compenetración, pues eso, admirable. Pues no, no es tan sencillo. ¿Vale? Vamos a hablar un poco de cómo surge el vínculo humano-animal, cuáles son los ingredientes necesarios y todo aquello que nos aporta a nosotros, pero que aporta al perro también. Bien, el perro lleva conviviendo con el ser humano desde hace miles de años. Bueno, vamos a empezar ya, que ya hemos dejado unos minutillos y, bueno, quien se quiere ir uniendo, perfecto, y si no, como se va a quedar en diferido, si alguien se incorpora un poquito más tarde, pues luego puede ver el resto de vida. El ser humano y el perro llevan conviviendo miles de años. En un primer momento, esa convivencia estaba basada en un interés meramente instrumental, es decir, el perro me servía de guarda, el perro posteriormente me ayudaba a cazar o me ayudaba a cuidar el ganado, bueno, pues sería un animal del que yo obtengo un beneficio. Como puede ser una gallina. Yo tengo una gallina en mi casa, ¿por qué? Pues porque me da huevos, por ejemplo. Otra persona puede tener una gallina en su casa, pues porque es su compañero de vida, su familia, etc. Entonces, ¿qué pasó? Que luego esa instrumentalización que hacíamos de los perros fue dando paso a esta relación más estrecha, tal y como la conocemos hoy en día. Es cierto que muchos perros viven con nosotros y tienen un trabajo o tienen una labor, como es el caso de Amazon, pues él es mi compañero para realizar terapias. Vamos juntos, trabajamos, y tenemos esa, como esa instrumentalización mutua, ¿no? De, pues él me utiliza a mí para trajar y él me acompaña y vamos los dos juntos. Pero casi todos los perros actualmente, pues bueno, sí hay perros de caza, hay perros que tienen un montón de funciones, pero hoy en día mucha gente tiene perros por el mero placer de tenerlos en casa y de tener un miembro más en la familia, pues que no sea humano y que sea un perro o que sea un gato. Nos vamos a centrar un poco más en los perros, porque, bueno, es de los animales, así que tengo yo más conocimiento de gatos, es verdad, que sé que se establecen unos vínculos muy fuertes, pero no sabría si se puede semejar en algunas de las cosas que voy a decir a los perros. Entonces, ¿qué pasa? Que los perros ahora son uno más en la familia. Ellos ahora tienen que tener, igual que cualquier otra persona que conviva dentro de nuestro hogar, unos derechos, pero también unas obligaciones. Unos derechos, pues tiene que tener derecho a tener un trato amable, a tener un lugar, a tener cubiertas sus necesidades, no solamente las básicas, sino emocionales, físicas, cognitivas, bueno, a tener su espacio en el hogar y tener todo aquello que él necesita para su bienestar. También el perro va a tener unas obligaciones o eso sería lo adecuado y lo correcto. Como cualquier otro miembro de la casa, él tiene que tener una serie de cosas que él sepa que puede hacer y qué cosas no puede hacer. Es decir, vivimos todos en un hogar. Somos una unidad de convivencia, somos una familia. Entonces, nos tendremos que respetar si queremos que la convivencia sea lo más agradable posible para todos, si queremos evitar los conflictos. Entonces, el perro nos tiene que respetar a nosotros también, pues nuestro descanso, pues determinadas cosas, por lo mismo yo no quiero que el perro se suba a la cama, pues si yo se lo explico y lo tendrá que respetar porque tendremos que irnos poniendo normas para que la convivencia sea la más adecuada. Quiero hacer un poco de hincapié, voy a ser muy breve de verdad porque esto haría tema para un directo entero, pero quiero que descartemos y desterremos ya totalmente la teoría de la dominancia. ¿Por qué? Porque esta se basa en un estudio que se hizo con lobos donde ellos tienen que reproducirse, cazar, proteger un territorio, sobrevivir, tienen que hacer una serie de cosas, entonces se van posicionando uno por encima de otro, uno por debajo de otro y bueno, es así como ellos se jerarquizan y se estructura. Entonces, la teoría de la dominancia para los perros no vale. Ellos no tienen, la mitad de ellos van a estar esterilizados, no van a tener esa necesidad de reproducción. La comida se la damos puesta, no tienen que cazar, no tienen que preocuparse de tener un lugar seguro de sobrevivir. Ellos tienen su casa, tienen su espacio dentro de la familia y no tienen que preocuparse de todas aquellas cosas. Entonces, un perro en un momento dado podrá guardar un recurso, pues eso, le vas a bajar el primer día al sofá y lo mismo el perro puede mostrar su malestar o puede erizarse un poco, te puede gruñer, pues bueno, se le explica que no puede subir al sofá y no pasaría absolutamente nada. Entonces, toda la relación persona-perro basada en tú me dominas, yo te domino, tú ahora haces algo que no me gusta o te puedo dar lo mismo, todo eso lo vamos a olvidar porque con los perros no es necesario. No es necesario y además va a empobrecer el vínculo, que es de lo que vamos a hablar ahora. No me quería extender mucho con ese tema, pero sí que quería dejarlo claro. La teoría de la dominancia la olvidamos con los perros, ni somos una humana de lobos, ni hay alfas, ni hay betas, ni nada por el estilo. Nuestro perro es un miembro más de la familia, tenemos que, bueno, no me quiero adelantar, pero tenemos que ser con ellos claros y concisos, explicarles lo que pueden, lo que no pueden hacer y establecer una convivencia sana y armoniosa, como ha dicho antes el compañero, ¿vale? Que el vínculo es armonioso y es una energía equilibrada, pues perfecto, claro, ni uno está por encima, ni uno tiene más, ni uno tiene menos, nada, somos todos iguales, entonces tenemos que respetarnos. ¿Qué es el vínculo entonces? Bueno, Amazon, como veis, está de siesta total y además no va a tener que hacer nada, así que me va a dar apoyo para hacer el vídeo únicamente. ¿Qué es el vínculo? El vínculo es una unión desinteresada, por así decirlo, entre, pues, dos seres vivos. En las personas, ¿qué es lo que nos vincula a otras personas? Pues una afinidad, cierta empatía, que de repente en un momento dado esa persona pueda coincidir más o menos con lo que nosotros pensamos o coincidir en gustos, en aficiones. ¿Podemos vincularnos a cualquier persona? Pues yo creo que no, entonces para que se establezca el vínculo se tienen que dar una serie de cosas. El vínculo puede ser, también puede ser un vínculo negativo. Todos podemos tener en algún momento en mente, pues, un amigo, un familiar o una persona con la que hemos tenido un vínculo estrecho, es decir, hemos tenido una unión, pero esa unión o esa convivencia no nos ha aportado cosas buenas, pues, porque era lo que actualmente conocemos como una relación tóxica o porque cuando estábamos juntos lo mismo no nos hacíamos bien, pues, porque incumplíamos alguna de las series de cosas que estábamos diciendo, pues, porque no había un respeto, porque no había una coherencia, porque no había un trato amable, por una serie de cosas que todos sabemos que hay gente con la que sí y hay gente con la que no. Entonces, el vínculo, ¿cuándo es un vínculo positivo? Pues, cuando está basado en afecto, amor, cariño, confianza, buen trato, coherencia, es esa gente con la que pasas un rato y te cargan de positivismo y de alegría y te apetece estar con esas personas. Hay personas con las que, pues, te apetece estar menos porque sabes que vas a acabar o teniendo muchas diferencias y no las solucionas bien o porque no hay comunicación, pues, con los perros pasa igual. El vínculo puede ser positivo y puede ser negativo. Entonces, hoy nos vamos a centrar un poco en lo que es el vínculo positivo, que es lo que nosotros queremos para ellos, que son los que nos van a acompañar durante un montón de años. Entonces, me he traído aquí una chuletilla porque, como hoy quería hablar de un montón de cosas, no quería que se me olvidara nada. Entonces, ¿nosotros qué vamos a buscar? Pues, vamos a buscar esa cordialidad, ese entendimiento y esa facilidad en la relación. Todos, lo mismo, nos podemos, nos podemos, podemos echar un poco la, así al recuerdo de gente que la ves que tiene esa, ese fluir con su perro, pues, bueno, gente que les ves, que pasean, que disfrutan y luego ves esa persona que parece que está todo el día enfadada con el perro. ¿Por qué? Pues, porque tienen esas diferencias o esa falta de comunicación o de entendimiento. ¿Cómo podemos tener un buen vínculo? Pues, lo primero será intentar que el perro que llegue a nuestra casa o el compañero de vida que vayamos a tener sea compatible con nosotros. ¿Por qué? Pues, si por ejemplo a mí me gusta mucho hacer deporte, bueno, vamos a poner el ejemplo claro que tenemos aquí. Tenemos a Amazon y estoy yo, entonces, Amazon es un perro súper cariñoso, viviría en brazos, le encanta, es súper zalamero, le encanta que le estés acariciando, haciendo caso, es un perro muy tranquilo, a él le encanta descansar, estar tumbado y estar relajado. En cambio, a mí me gusta mucho, pues, salir, caminar, ir a la montaña, dar paseos muy largos, soy una persona muchísimo más movida. ¿Amazon y yo somos compatibles? Pues bueno, la verdad que no somos súper compatibles, luego a él también le encantaría estar todo el día así y yo tampoco le puedo tener todo el día sin brazos, es que además tengo más perros y no puedo tenerle a él siempre, siempre cogido. Entonces, Amazon y yo tenemos un buen vínculo, pero es cierto que no somos especialmente compatibles, porque somos muy diferentes en carácter, porque somos diferentes en nivel de actividad y por una serie de cosas. Entonces, cuando nosotros pensamos en traer un compañero a casa, tenemos que intentar que esa compatibilidad sea lo más parecida posible. ¿Por qué? Pues porque va a facilitar en que ese vínculo se dé de una manera natural. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Siempre voy a deciros que la raza no da la clave del individuo, que cada perro es único y que podemos tener un border collie que sea súper nervioso y podemos tener un border collie que sea una manta zamorana. A ver, ¿sería perfecto? Mira, sí, efectivamente, tengo una amiga que nos está escribiendo aquí, Vicky, ella es una persona muy tranquila, muy casera, sale, se da su paseíto, vuelve a casa, es feliz yendo a los sitios en coche y aparcando la puerta, pues Amazon sería súper feliz. Además, Vicky es muy, muy cariñosa y Amazon lo iba a disfrutar un montón, en cambio a mí tener todo el día el perro encima llega un momento que digo, ay, por favor, un poco despacio. Entonces, es cierto que, por ejemplo, Amazon sería muy compatible con ella. Volvemos al tema de las razas. Una raza no te va a dar una garantía de que el perro sea como tú quieres, pero te puede más o menos orientar. Si yo hubiera, bueno, Amazon es verdad que además es un tequel atípico porque él es un perro de caza que suelen ser perros bastante más activos pero él no. Entonces, lo mismo, otro tequel mucho más activo y mucho más parecido a lo que debería ser un tequel encajaría más con mi forma de llevar el ocio, de llevar la vida y de mi actividad en general. A lo que vamos, la raza no te va a dar el individuo que tú buscas, pero sí que tú observes una serie de cosas. Si, por ejemplo, como diríamos, tengo 23 años, soy una persona que tengo muy poco tiempo actualmente, que voy a querer un perro más tranquilo porque mi tipo de ocio lo mismo es más de cine, peli, casa, pues no me voy a coger lo mismo un perro de caza, pues voy a coger un perro que tenga menos necesidades a la hora de ejercicio o un perro que tienda a ser un poquito más casero. Si a mí me encanta la nieve y vivo en la montaña, pues no me voy a coger un carlino, que es un perro incompatible con la nieve, con un nivel de ejercicio muy alto o que va a tener problemas para sobrellevar mi tipo de vida y poderse adaptar a mi ritmo. Entonces, el vínculo va a ser más fácil cuando somos más compatibles, pues como pasa con la gente. Lo que os digo, la raza no te dice pero te pueden decir mucho otras cosas, pues lo mismo yo, si no voy a tener la posibilidad de dedicarle muchísimo tiempo al perro, puedo adoptar un perro que sea un poquito más mayor y que no vaya a precisar tantísima atención al principio. Si voy a tener muchísimo tiempo, por lo mismo puedo adoptar un cachorro y dedicarle todo ese tiempo y todo ese espacio que necesita de socialización. Entonces, la edad, la raza, el tipo de actividad del perro, los gustos del perro, todas esas cosas nos van a ayudar a vincularnos con ellos de la mejor manera posible. Bueno, vamos allá con todos los puntos que tenemos anotados que son importantes para tener un buen vínculo. Lo primero, para que el vínculo se produzca, necesitamos conocernos, como hemos dicho, necesitamos estar compenetrados. Tiene que haber una confianza y nosotros tenemos que ser para el perro una figura de seguridad y una figura predecible. Como he dicho en otros vídeos, los perros son animales muy rutinarios y van a disfrutar muchísimo sabiendo o teniendo una mínima anticipación de lo que va a suceder a continuación. para ellos es realmente importante y les va a aportar tranquilidad el decir, bueno, pues es que esta persona me dice que esto lo puede hacer y que esto no y dentro de casa sé que esta hora es mi hora del paseo entonces todo eso va a facilitar que el perro esté mucho más tranquilo y que esté pues eso, mucho más afable y mucho más confiado con nosotros. La confianza es básica para un buen vínculo. Si en algún momento confiabais en alguien y esa persona os ha mentido pues bueno, ya sabemos todos dónde se queda el vínculo después de perder la confianza. La comunicación con el perro debe ser clara, volvemos a lo mismo, a ellos les va a aportar muchísima tranquilidad el yo haber establecido un buen código de comunicación es decir, como explicamos hace ya varios vídeos yo enseño al perro el no y cuando quiero utilizarlo le digo no, esto no lo puedes hacer esto está muy bien esto sí lo puedes hacer siendo coherente y siendo consistente. ¿Por qué? Pues porque si yo al perro le dejo subir un día al sofá otro día no un día le doy de la mesa otro día le regaño porque vienen visitas y no quiero que moleste y demás al final el perro no sabe ni por dónde voy ni lo que tiene que hacer y se siente un poco como inseguro en la relación. ¿Cómo os podría poner así un ejemplo? Bueno, todos podemos pues igual es que me gusta mucho poner ejemplos de humano humano porque parece que muchas veces es más clarificador es como ese amigo con el que quedas y nunca sabes si va a estar de buen humor o va a estar de mal humor o un día le haces una broma y le hace gracia y al día siguiente le haces una broma y le cae fatal entonces al final no sabes muy bien cómo comportarte pues a ellos les pasa igual para ellos que nosotros seamos predecibles y que tengamos una comunicación clara va a evitar un montón de malos entendidos entonces el perro lo mismo un día se sube contigo al sofá y a ti te encanta porque ese día te apetece y otro día le rechazas pues ellos también se pueden sentir dolidos y pueden pues eso sentirse mal decir ¿y por qué hoy no? ¿qué habré hecho? ellos también tiran ese tipo de razonamientos ¿qué tenemos que proporcionar al perro? una dosis adecuada de control y de afecto ¿esto qué quiere decir? tendré que ejercer en el perro el control suficiente para que él sepa lo que puede hacer es decir si te llamo estaría fenomenal que vinieras si te tengo que manipular en el veterinario pues tienes que entender que es un momento en el que lo mismo no te gusta pero te tienes que dejar manipular o si te tengo que bañar pues te tengo que bañar o que cortarte las uñas es decir el control que yo ejerza en el perro tendrá que ser el suficiente para tener una buena convivencia unos límites claros y marcados ¿el nivel de afecto cómo tendrá que ser? pues igual tendrá que ser el adecuado es decir el perro necesita tener nuestro cariño nuestro afecto sentirse integrado dentro de la familia sentirse amado bueno pues como cualquier otro ser vivo pensar que los perros cuando llegan a casa muy cachorros normalmente los hemos arrebatado de su madre entonces sí que van a necesitar todo ese apoyo todo ese afecto y todo ese arrope son bebés cuando viene un perro adulto a casa igual es como si a ti te cogen de tu casa y te plantan en otro lado pues bueno lo ideal es tener ese afecto y esa comprensión por parte de la gente con la que convives entonces dosis adecuada de control y de afecto es importante ejercer control en el perro está mal pues no no está mal porque si mi perro va a chupar una cosa y resulta que esa cosa es un enchufe pues no pasa nada porque le diga que no o porque le enseñe que eso no se chupa porque al final va a favor de él y a favor de pues eso de todo a ver me pregunta Coti vale tema de tema de otro otro tipo de temas relacionados que no estén relacionados con lo que estamos hablando ahora lo contestaremos al final entonces vamos a seguir con el vídeo y si queda tiempo te contesto de acuerdo Coti y si no nos lo mandas escrito por privado y te contestamos sin problema ¿qué más estábamos diciendo? pues eso hay que conocerse bien hay que tener una comunicación clara hay que proporcionar una dosis correcta de control y de afecto es nuestra responsabilidad explicarle lo que queremos y lo que no los perros no son adivinos si yo no enseño al perro a venir cuando le llamo él no lo va a saber si yo no enseño al perro qué puede y qué no puede hacer él no lo va a saber entonces muchas veces la relación se traduce como en un enfado continuo por nuestra parte de ven ven jolín que vengas o esto no esto no bueno pues es que si el perro nos lo has enseñado si yo dejo un trozo de chorizo en el suelo del salón el perro se lo va a comer pues lo mismo es en el suelo del salón que encima de una mesa si mi perro es un dogo y llega con la cabeza es un perro malo es un perro que está extralimitándose no es un perro que tiene un recurso que yo no estoy y que el perro lo va a coger entonces tengo que enseñar al perro que si hay comida en la mesa él no la puede coger tengo que enseñar al perro lo que puede y no puede hacer entonces bueno tenemos que entender que cuando nosotros nos juntamos y vivimos con otra persona adulta se supone que ambas personas saben lo que deben y no deben hacer y lo que está bien y lo que está mal dentro de una convivencia pues si llega un bebé a casa tú le vas a tener que ir enseñando lo que se puede y no se puede hacer y luego cada casa es un mundo cada casa tiene unas normas y cada casa tiene unas reglas pues con los perros pasa igual llegue el perro con la edad que llegue le vamos a tener que enseñar lo que se hace lo que no se hace en casa pues mira es que en casa hay otro hay un gato pues es que el gato no se come o el gato no se persigue o es que en casa resulta que yo aquí tengo unas plantitas pues es que no me puedes escarbar en las plantitas porque son mis plantitas bueno es muy importante es muy importante que nosotros les expliquemos las cosas ¿hace falta enfadarse? ¿hace falta castigar al perro? pues no si yo soy coherente consistente no va a hacer falta si yo al perro le retiro no 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 se puede comer la plantita te doy un juguete no se puede comer la plantita te doy un juguete hay que tener paciencia hasta que el perro dice vale no me como la plantita y juego con mi juguete si yo al perro no le dejo subir a la cama no le dejo no le dejo no le dejo pues llega un momento que el perro deja de intentar subir a la cama por eso es muy importante que lo que sea así sea así y lo que sea no sea no porque si no al final ellos se hacen un lío increíble y pues pasa que hay malos entendidos porque al final ni ellos saben lo que nosotros queremos ni nosotros nos podemos comunicar por eso de los directos que hemos ido haciendo estaría fenomenal que fuerais extrayendo pues eso como enseñar al perro al no como enseñar al perro la llamada una serie de comportamientos que a mi me parece que son básicos para tener una buena convivencia entonces después de explicarle todo lo que nosotros queremos va a ser fundamental tener un respeto mutuo ¿qué tenemos que respetar? pues todo aquello que queremos que nos respeten a nosotros si el perro está durmiendo le tengo que respetar y tengo que dejar que él duerma y tengo que respetar su paciencia y empatía sí, por supuesto Manuel mucha empatía y mucha paciencia es la clave totalmente de acuerdo el respeto tiene que ser mutuo es decir ni a mi me gusta que a las 3 de la mañana venga Amazon y me salte encima de la cama porque le apetece jugar porque tengo sueño porque estoy durmiendo ni él si está echándose una siestecita bueno, es verdad que él el pobre duerme 8000 horas al día podéis decir que yo ahora no le estoy respetando mucho pero bueno yo creo que con tal de estar en brazos pues no va a tener problema en que le es que le voy moviendo porque me da un calor es como tener un brasero encima entonces el respeto tiene que ser mutuo es decir pues bueno yo en un momento dado si tú estás comiendo no te tengo por qué molestar cuando estás comiendo es cierto que cuando un cachorro llega a casa si le podemos ir alimentando poco a poco le podemos ir alimentando de la mano o cada vez que le está comiendo me puede acercar a su cacharro y echarle un trocito de salchicha para que él entienda que cuando come aunque él está obteniendo un recurso yo no voy a quitarle ni voy a molestarle ni voy a importunarle en ese momento que es su comida igual que cuando yo como pues no quiero que me moleste no quiero estar comiendo y tener un perro gimoteando dándome en la pierna o insistiéndome entonces ¿eso cómo se consigue? con consistencia es decir si no te doy de la mesa no te doy de la mesa nunca no respetamos nuestros espacios si cuando yo voy al baño me gusta que mi perro entre y se tumba en la alfombrilla del baño pues lo hará siempre pero si yo en el baño quiero tener mi momento de intimidad pues bueno me lo tiene que respetar eso ya va en función de cada tutor de cada perro y de lo que sea hay perros de hecho que cuando están durmiendo si tú te acercas y les molestas te pueden gruñir a mí no me parece que esté mal él simplemente te está diciendo déjame estoy descansando no me apetece que me molestes ese comportamiento habría que cambiarlo pues a mi entender no a mi entender no porque es su forma de comunicarnos que quiere que le dejemos ahora si estamos en el veterinario y le tengo que cortar las uñas y el perro pues no le gusta y me gruñe pues bueno tendrá derecho a gruñirme porque no le gusta y me está diciendo que eso pues no le gusta pero pero ya está no deja de ser más que una comunicación otra cosa es que mi perro se suba al sofá y cuando yo me voy a acercar al sofá pues él me gruña y no me deja subir al sofá pues bueno ahí ya tendré que enseñarle con comida con lo que sea a bajar del sofá y a indicarle que el sofá no es su espacio ¿qué quiere evitar que el perro se suba al sofá? pues cuando me vaya pongo una silla fin del problema no nos vamos a poner volviendo al tema de la dominancia vale no nos vamos a poner a decirle al perro que yo mando que yo estoy por encima a bajar al perro del sofá a someterle a dominarle por favor eso o sea no no hace falta no es necesario estropea el vínculo estropea la confianza y genera una relación basada en la en la tensión y en la violencia entonces no no hace falta de verdad ¿cómo tiene que ser la relación? pues la relación tiene que ser de calidad como con cualquier otro ser vivo que nos relacionemos es decir por muchas horas que yo pase con mi perro lo ideal es que haya calidad en ese tiempo es decir si tengo al día una hora para dedicarle pues voy a intentar que en esa hora haya un poco de paseo haya un poco de afecto que yo le dedique un rato a jugar o a enseñarle una habilidad nueva o lo que queráis pero que haya calidad que el perro pase conmigo tiempo pero yo no le haga caso en ningún momento pues al final es tiempo que pasamos pero no nos vincula a ver como deciros es que siempre intento poneros los ejemplos pues bueno como las parejas pues imaginaros que yo tengo una pareja con la que paso al día 10 horas pero ni hablamos ni hacemos nada juntos ni compartimos nada ni interactuamos pues bueno si paso mucho tiempo con él pero realmente estoy vinculada a esa persona pues no lo mismo si tengo una pareja y paso con él solamente 2 horas al día y en esas 2 efectivamente como con los niños como con los amigos o como con quien sea que tengamos una relación lo ideal es que haya calidad y el tiempo que le dedicas a tu perro se lo dedicas plenamente para divertirte para disfrutar con él y para pasar un rato agradable porque al final el vínculo se basa en formar equipo en ser uno y en entender lo que le gusta al otro conocernos respetarnos querernos eso es el vínculo entonces ¿de qué? depende que nosotros fortalezcamos el vínculo con el perro hay un montón de cosas que nosotros le aportamos a él pero que él no puede satisfacer solo por ejemplo los paseos en libertad el perro va a necesitar pasear en libertad pasear suelto olfatear ser perro eso solo se lo podemos proporcionar nosotros es decir tengo que establecer un código de comunicación tengo que tener una buena llamada y tengo que dedicar a mi perro el tiempo y el espacio de ir al campo y hacer un paseo en libertad el paseo va a ser agradable si hay una buena comunicación si llamo al perro y viene si llego al campo suelto al perro el perro desaparece y luego yo me enfado y demás pues bueno pues el paseo deja de ser muy vinculante ellos ahora en verano duermen mucho si Amazon duerme mucho todo el año la verdad no sé que dormirá unas 20 horas al día aproximadamente si, si él duerme un montón pero es cierto que si ahora los perros con el calor están más apagaditos y les apetece lo mismo bueno una recomendación era para el verano si nuestro perro tiene un nivel de actividad alto y él necesita hacer ejercicio y salir y estar fuera ahora con este calor podemos también dedicarle tiempo a estar fuera y estar tranquilos podemos coger un libro ir a un parque sentarnos en una sombra y que el perro esté olfateando revolcándose y descansando fuera no porque haga calor tenemos que salir menos podemos salir igual ir rebajar la actividad y tener tiempo agradable y tranquilo en un espacio abierto que ellos también necesitan oxigenarse es muy importante te vas a poner a andar porque hace muchísimo calor pero bueno pues te puedes te puedes quedar tranquilito en casa entonces ¿qué cosas les proporcionamos nosotros que ellos no pueden? pues lo que estamos diciendo paseos en libertad juego juego con nosotros ejercicio pues ejercicio imagínate salgo a correr con mi perro salgo a la montaña o me gusta montar en bici y llevarme a mi perro me gusta esquiar y llevarme a mi perro y estimulación mental pues enseñándoles nuevas habilidades con trabajo de olfato con juguetes inteligentes todo eso va a enriquecer un montón la vida del perro le va a vincular a nosotros porque somos nosotros los que se lo proporcionamos y es nuestra responsabilidad porque ellos no pueden decir me voy a llenar un co y me voy a pasar un ratito agradable o me voy a ir a correr pues no puedo si nadie me lleva a correr no tengo esa opción entonces ¿qué es importante? a mí me vinculará el perro lo que yo haga que él también disfrute es decir si yo me llevo a Amazon a esquiar ¿Amazon lo va a disfrutar? ¿Amazon se va a vincular conmigo si me lo llevo a esquiar? pues yo creo que no es muy probable que yo me lleve a Amazon a esquiar bueno como me pasó una vez que me fui a hacer una ruta por montaña y había nieve y Amazon andó dos kilómetros se sentó y me dijo hasta que se acabó el paseo y se acabó la nieve y por favor llévame al coche ponme a la calefacción y me quiero ir a casa entonces las actividades te vinculan al perro siempre y cuando ambos Amazon es verdad que lo ideal sería clonarlo porque yo creo que hay un montón de gente interesada en tener un perro así ahora os lo digo si os gusta el campo y os gusta pasear no tenéis que llevaros una mochila para luego cargarle porque él llega un momento en el que dice como aquel día hasta aquí se acabó el paseo o sea se acabó tu paseo en la montaña a mí esto no me gusta y no me divierte entonces por eso es muy importante conocerse y saber lo que le gusta y no le gusta a cada perro las actividades son agradables siempre y cuando sean divertidas para ambos a Amazon que le va a encantar pues a Amazon le va a encantar una sesión de masajes a Amazon le va a encantar dar un paseito sin extendernos mucho dar un paseito estar suelto juntarse con otros perros hacer juegos de olfato que le chiflan pues todo eso a él le va a resultar muy agradable que me lo lleve a correr que me lo lleve a andar mucho por la montaña que trabaje con él demasiados comandos demasiados ejercicios que le proponga lo mismo hacer alguna habilidad muy complicada pues es que al final todo eso a él le cansa y es que no le gusta y bueno me acaba sacando la bandera blanca y diciéndome mira ya está eso ya no me está apeteciendo o ya no me está divirtiendo entonces ¿hay una receta mágica para vincularse a cualquier perro? pues no la receta es como ha dicho Manuel mucha empatía y mucha paciencia observarles lo más posible saber cuáles son sus necesidades cuáles son sus gustos lo mismo descubrir una actividad nueva juntos lo mismo una persona que no le guste mucho caminar adopta un perro y resulta que este perro es más andarín y oye le coge el gusto pero si a mí no me gusta mucho caminar pues lo mismo será mejor que me coja un perro que sea más tranquilito que que me coja un Jack Russell por ejemplo ¿vale? o que me coja un cachorro si yo soy una persona muy activa y voy a querer hacer un montón de cosas pues lo mismo no me cojo un perro muy mayor no me cojo un abuelito ahora si estoy en una etapa de mi vida que estoy tranquila teletrabajo y no salgo en exceso pues mira pues adopto un abuelo que vamos a llevar una vida estupenda y nos vamos a compenetrar fenomenal la receta es conocerlo y según sea efectivamente esa es la receta ideal saber lo que él espera de nosotros y nosotros esperamos y luego a ver evidentemente como en toda la relación te tienes que pues eso te tienes que compenetrar y tienes que pues lo mismo tú cedes un poquito lo mismo Amazon un día dice pues bueno ando un poquito más y lo mismo hay otro día digo bueno pues ando un poquito menos ¿no? como en todas las relaciones es un toma y daca ¿qué ventajas nos aporta tener un buen vínculo con nuestro perro? ¿qué se os ocurre? ¿qué ventajas puede tener porque está muy bien ¿no? el vínculo el vínculo el vínculo es necesario el vínculo es súper importante pero ¿qué ventajas nos aporta? ¿qué creéis vosotros que que nos va pues en qué nos va a ayudar o en qué nos va a facilitar el tener un buen vínculo con nuestro perro? en definitiva es quererlo y que nos quieran ¿verdad? a ver eso es lo que buscamos tanto los seres humanos como como bueno como los animales al final tú lo que quieres es ser feliz estar tranquilo tener cubiertas tus necesidades ser amado amar bueno es un poco lo que lo que queremos todos efectivamente pues equilibrio ¿vale? tenemos que tener un equilibrio pues en general ¿no? por así decirlo el vínculo te va a aportar equilibrio en la relación perfecto porque no va a haber una lucha de poder ni tú ni yo ¿vale? va a haber pues eso una buena relación bueno ¿qué ventajas nos va a aportar tener un buen vínculo? lo primero va a ser tener una mejor convivencia ¿por qué? porque si yo estoy conviviendo con un perro con el que tenemos todas estas cosas de las que hemos hablado estamos compenetrados somos un equipo hay buena comunicación hay respeto hay disfrute pues es que la convivencia va a ser una maravilla volvemos a lo mismo pensar en ese familiar ese amigo o esa pareja con la que tienes todo esto respeto comprensión cariño afecto y demás seguridad muy importante muy importante ¿por qué? pues porque al final hay una confianza cuando tú tienes un buen vínculo la convivencia es excelente cuando tienes un buen vínculo ¿de acuerdo? que más cosas van a mejorar si hay un buen vínculo si hay una buena confianza va a haber un mayor bienestar tu vida va a ser más agradable si cada vez que paseo con mi perro ambos lo disfrutamos cada vez que jugamos ambos lo disfrutamos cada vez que estamos en casa estamos bien y estamos a gusto pues al final el bienestar se por así decirlo se va incorporando a todos los momentos que nosotros pasamos juntos cuando tú tienes una mala relación con alguien pues seguramente cuando compartas algo con esa persona pues imaginaros que os lleváis mal con un compañero del trabajo pues seguramente cada vez que estéis en el trabajo y el ambiente sea malo pues no te va a aportar mucho bienestar ese momento en cambio si tienes una buena relación tienes un buen vínculo y estás bien pues ese momento va a ser bueno si compartís otros momentos también pues con ellos va a ser exactamente igual mejor mejor convivencia un bienestar mayor un buen vínculo pues al final el disfrute se amplía y se traslada a cada momento que yo pueda estar con mi perro el conocimiento va a ser mutuo ¿por qué? porque hay un interés por ambas partes en que el otro esté bien si yo te quiero y tú me importas voy a poner el foco en ver qué te gusta qué no te gusta qué te hace sentir bien qué te hace sentir mal cómo puedo apoyarte cuándo necesitas que yo te deje cuándo necesitas lo mismo que yo esté más cercano ¿vale? todo se va a basar en esa observación que es súper importante a ver eso puede salir de forma natural o no porque puede ser que tu perro tenga unas necesidades y tú no te hayas parado a observarlas yo he tenido tres perros y todo ha sido genial me refiero a apelar al sentido común claro Carolina en un principio el vínculo se puede establecer de una manera natural simplemente por la convivencia pero es cierto que hay que tener en cuenta todas estas pautas si tú de primeras o de manera natural tiendes a observar al perro saber que le gusta respetarle tener un buen nivel de comunicación que haya un nivel adecuado de control de afecto bueno todas estas cosas de las que hemos hablado pues seguramente el trato sea estupendo y el vínculo salga de manera natural pero hay veces que hay relaciones entre perros y personas que son un poco más tirantes entonces dices ¿qué está pasando? pues lo mismo está pasando que este perro necesita más afecto o que este perro necesita que le demos un poquito más de espacio o cualquiera que cualquiera de estos puntos lo mismo se esté descuidando no de manera intencionada pero bueno muchas veces las relaciones tanto con perros como con otros seres humanos muchas veces las relaciones pues no van todo lo bien que nos gustaría pues hay que tirar de lista y revisar a ver dónde podemos poner un poquito más de intención o podemos hacer un poquito más de hincapié si tú has tenido tres perros Carolina es lo mismo no pero es probable que hayas estado más vinculado a alguno o que hayas tenido una cierta empatía con uno de tus perros pues con este perro es que es como mi alma gemela en perro y con este perro pues bueno le quiero un montón convivimos y tal pero la verdad que es que no tengo ese nivel de complicidad que pueda tener con otros pues bueno eso cuando tienes tres perros pues es como cuando tienes diez amigos pues lo mismo puedes establecer tus diferencias entre uno y otro porque cada uno te aporta una cosa cada uno tú le das una cosa bueno pues con ellos igual me parece importante hablar del vínculo porque parece que es algo pues lo mismo en tu caso si ha surgido de manera natural y ha sido todo perfecto pero hay veces que por tener un exceso de autoridad por no tener un lenguaje claro por no poner unos límites por no ser compatibles por un montón de cosas hay veces que la relación perro-persona no fluye o no es fácil o se convierte un poco en un esfuerzo y cuando es un esfuerzo es cuando hay que revisar qué podemos hacer qué podemos mejorar o cómo lo podemos revisar de alguna manera ahora sabéis que tengo tres gatos y adoptaría un perro pero me da miedo que sufran unos con otros bueno al final los perros como nosotros cuando somos una familia pequeña es más fácil que entre un miembro nuevo cuando ya es una familia grande todo aquel que se incorpora pues va a tener que tener un proceso de adaptación todo animal o miembro o familiar o persona que llega a un domicilio pues lo ideal es que se adapte y a mí me da la sensación que muchas veces esa adaptación se puede llegar incluso a forzar si por ejemplo nosotros adoptamos un perro y ese perro no se lleva con los otros perros que hay en casa o no llega a sentirse a gusto vamos a darle un periodo un tiempo un espacio vamos a buscar que haya esa buena convivencia pero cuando no se encaja no se encaja entonces tampoco me parece que muchas veces forzamos de más es decir no es que este perro ha llegado a casa y ya se tiene que quedar para siempre pues no lo mismo ese perro ha llegado a casa pero podría ser más feliz en otra casa o podría ser más feliz en otra familia en otro ambiente imaginaros a Amazon le chiflan los niños es que le encantan pues a Amazon ahora mismo entra a vivir en una casa con niños y sería súper feliz porque le estarían todo el rato cogiendo porque es muy zalamero dando besitos bueno le estaría entusiasmado en cambio otra perra que tengo los niños no le gustan nada pues sí lo mismo es una familia encantadora y los niños son amorosísimos pero yo meto a mi otra perra en una familia con niños y me diría en serio me tengo que quedar a vivir aquí por eso digo que hay que buscar eso el ser lo más compatible ¿vale? y bueno aunque a veces es lo que he dicho que nos podemos complementar pero bueno hay que intentar buscar el bienestar de todos ¿no? del perro y de la persona entonces ya para terminar me gustaría hacer referencia hablando un poco de todos los beneficios que nos aporta un buen vínculo a dos estudios científicos que uno seguramente lo hayáis oído de los beneficios que nos aporta a nosotros tener un perro y tener un buen vínculo y tener una relación estrecha sabéis que bueno relacionarte con un perro acariciarlo tenerlo en brazos te baja la la presión arterial y eso está demostrado esa sería si verdad Lucía sería una de las ventajas yo tengo mi perro y a mí me relaja es que el perro de una manera natural nos va a bajar la presión la tensión nos va a aportar un montón de beneficios como puede ser pues eso tener un poquito más de actividad salir a pasear relacionarnos bueno un montón de cosas que si tenemos un buen vínculo pasamos más tiempo con nuestro perro le dedicamos más tiempo nos baja la presión nosotros estamos súper relajados súper zen darles masajes acariciarles nos aporta un montón de beneficios físicos beneficios físicos estudiados otro de los estudios que a mí este me encanta y me parece muy bonito lo hicieron con un montón de perros y sus tutores entonces dejaban a tutor y perro media hora juntos ellos interactuaban y establecían contacto visual y tanto perros como personas aumentaban la producción de oxitocina la oxitocina es la llamada hormona del amor entonces de alguna manera el que nosotros tengamos un buen vínculo y nos relacionamos bien con nuestro perro y tengamos esa conexión nos aporta beneficios físicos estudiados científicamente ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una mayor producción de oxitocina? pues vamos a tener pensamientos más positivos vamos a tener más sensación de pertenencia de amor vamos a ser más felices en general porque es una hormona que nos aporta muchísimo bienestar y esta hormona también la segregan las madres con los niños cuando una madre mira a su bebé segrega esta misma hormona y ¿qué pasa? que es muy curioso porque el vínculo con las personas porque el vínculo de los perros con las personas es tan fuerte porque se da esta activación que produce esta hormona tan peculiar o sea fijaros lo mismo bueno lo mismo no sé si será igual por favor si hay alguna madre que no me lo tome a mal pero es posible que tú tengas a tu perro y le ames y le adores y que al mirarle puedas sentir algo parecido entre comillas ¿vale? de lo que puedes sentir lo mismo al mirar al mirar a tu hijo de sentir ese afecto ese cariño esa conexión la hormona la van a producir ellos también o sea ellos también van a tener este beneficio y esa producción de oxitocina y ahora me dirás bueno pues es que con cualquier animal que tú críes y que tú establezcas esta buena relación vas a tener ese beneficio mira Carolina pues me alegro que lo pienses así digo yo no soy madre digo no quiero decir ninguna barbaridad por favor que nadie se me ofenda podríamos decir bueno pues es que esto se puede dar con cualquier otro animal se han hecho estos mismos estudios con lobos domesticados de personas que los han acogido los han tenido en casa los han criado desde pequeños y no se ha establecido esta unión y esta producción de oxitocina porque al final el contacto visual es muy importante y los perros son de los poquísimos animales que buscan el contacto visual con nosotros que establecen esa cercanía y que nos mantienen la mirada y la disfrutan es cierto que lo mismo un perro con otro perro no va a tolerar el contacto visual o se puede sentir un poco incómodo o intimidado pero seguramente un perro con la persona con la que convive y tiene un buen vínculo pues se quede embelesado todos hemos visto esos memes y esas fotos de internet que ponen ojalá encontrar a alguien que me mirara como mi perro y se ven esas imágenes tan bonitas de perros totalmente enamorados de sus tutores bueno pues que sepáis que todos los beneficios son mutuos y que además hay beneficios físicos que están demostrados científicamente como es la producción de oxitocina así que nada si tenéis alguna pregunta o alguna duda estaremos encantados de contestarla y si no bueno pues una recomendación para estas vacaciones y para este último directo es que achuchéis mucho a vuestros perros y que les miréis mucho porque porque vamos a tener un montón de ventajas vale Carolina nos comenta que ella adora a sus gatos que no dan el cariño que los perros solo cuando ellos quieren a ver mis perros eran toda felicidad llegaré a darles a ver el tema de los gatos depende mucho del individuo también he tenido muy pocos gatos y no han sido míos han sido dentro de la familia eran más de mi madre y hemos tenido como las dos versiones hemos tenido el gato tipo interesado como dices tú que venía le acaricias y cuando ya no quería te mordías y se iba y ahora en cambio mi madre tiene una gatita que es que es todo amor no tendría nada que envidiarle a ninguno de mis perros la verdad porque ella es muy cercana muy cariñosa muy afectuosa es un cielo es un cielo de gata entonces supongo que los gatos lo mismo son más independientes pero hay individuos que también son son excepcionales y aportan un montón no sé si se ha hecho el estudio de la ositocina con gatos tendría que tendría que mirarlo bueno ya hemos terminado de hablar del vínculo a ver si mira la gata de mi madre y el gato que teníamos antes es cierto que le tirabas cosas y te las traía que eso es como muy de perro el cobro voy a echar un vistazo a la pregunta que nos ha hecho antes Coti de acuerdo porque nos quedan todavía unos minutos entonces a ver si me da tiempo a contestarla antes de terminar y bueno agradeceros muchísimo que hayáis estado aquí en esta hora de la siesta con este calor aquí en España por lo menos tan tremendo esperamos que estéis todos fenomenal y nos veremos a la vuelta y seguimos en contacto a través de Youtube y a través de Instagram y a ver si encuentro la pregunta de Coti a ver un segundo me preguntaba algo de un cachorro y una cama pero es que no lo recuerdo exactamente vale Coti nos dice mi cachorro dormía en la camita de ella dentro del dormitorio ahora quiere estar en la cama y no se quiere bajar pues ¿qué tenemos que hacer? si no queremos que la perrita duerma en la cama cada vez que ella se suba la bajaremos a su cama y su cama se tiene que convertir en el mejor lugar del mundo ¿cómo? en su cama recibe chuches en su cama recibe juguetes en su cama recibe afecto cariño ¿qué pasa? muchas veces los perros relacionan estar en la cama o estar en el sofá con nuestro contacto físico y si ellos pueden llegar a entender que si no me subo a la cama no me subo al sofá no voy a tener ese contacto y lo necesito lo necesito y lo deseo y lo quiero ¿por qué? pues porque también necesitan contacto ¿qué podemos hacer? suplir ese contacto que normalmente tienen en la cama o en el sofá de manera natural porque yo estoy sentada en el sofá leyendo y lo mismo una mano está en el libro y la otra mano está tocando al perro tengo que poner intención y voluntad en que ese afecto se traslade al sitio donde queremos que descanse o que permanezca es decir si mi perro está tumbado en su camita como están mis otros dos perros ahora cada uno en su cama ¿qué voy a hacer? voy a ir ahí me voy a sentar en su cama y voy a dedicar unos minutos todos los días a acariciarlos a mirarlos y a que se sientan amados queridos y en contacto en su espacio de seguridad y en su espacio de calma que es su cama ¿cómo bajas a la perrita de la cama? pues con un premio con una chuchería en el vídeo que hicimos hace un par de semanas me parece explicábamos cómo enseñar al perro la palabra no sin ningún tipo de enfado y sin ningún tipo de pues eso de subida de tono ni de nada le vamos a explicar el no pues como lo aprendimos nosotros no tiene un significado que es dejar de hacer esto échale un vistazo a ese vídeo no sé si estará subido ya a Youtube y si no se va a subir seguramente en los próximos días o semanas le puedes enseñar el no y luego le podrás indicar no mi cama no en tu sitio y le puedes enseñar a tu sitio pues lo que te digo guiándole con un trocito de comida o con un juguete o con lo que quieras que a ella le guste para los perros la cama y el sofá es un lugar maravilloso pero bueno si hemos decidido que no se pueden subir pues no se pueden subir tampoco pasa absolutamente nada si tienen cubiertas todas las necesidades que pueden tener o que pueden precisar como es el contacto físico muchas veces pasa que yo a mi perro le saco juego con él le doy juguetes interactivos hacemos juegos de olfato hacemos absolutamente todo pero digo uy cuánto tiempo dedico yo al día a acariciar a mi perro o a tener con él un contacto más estrecho pues hay que revisar eso también hay gente que es muy muy cariñosa y están en todo el tiempo ¿no? pues acariciando al perro besándole abrazándole mi pareja por ejemplo está muy pendiente todos los días viene se sienta en la cama de los perros les abraza les quiere les ama y les proporciona un montón de contacto en cambio yo soy un poco más despegada y tengo que poner esa intención de decir bueno pues vengo del trabajo me siento y dedico unos minutos acariciarles y estar con ellos pues porque no me sale de manera tan natural por eso es posible que tu perro esté buscando pues esa cercanía y ese contacto que tiene solamente cuando está en la cama o en el sofá o puede que no que tú le des mucho afecto y simplemente necesite aprender a no estar en la cama y estar en su sitio entonces convierte su sitio en el mejor sitio del mundo ¿vale? tenlo cerca de tus lugares de descanso y luego si quieres que no permanezca en tu habitación lo puedes ir alejando de manera progresiva ¿de acuerdo? bueno pues no sé si hay alguna pregunta más y si no lo dicho nos vamos a despedir esperamos que paséis esperamos que que paséis esperamos que paséis un excelente verano que disfrutéis muchísimo de las vacaciones ¿vale? que está todo el día pegada a mí jugamos y paseamos no se me despega pues si tu cachorra ves que está demasiado pegada a ti que muchas veces pasa que pueden generar un poquito de dependencia estará fenomenal que le enseñes el no que le enseñes a permanecer en su sitio y que le des actividades que puedas realizar de manera sola que van a fomentar la independencia como juegos de olfato juguetes interactivos y respetes mucho sus tiempos de descanso y cuando ella se vaya a su sitio de vez en cuando te acerques y la refuerces acariciándole indicándole que quieres que permanezca ahí bueno nos despedimos cualquier otra duda cualquier otra cosa nos escribís ¿vale? muchísimas gracias a todos por asistir y nos vemos después del verano disfrutar mucho chao adiós a todos por asistir a todos por asistir a todos por asistir a todos por asistir un saludo